Seguimos con Más Fashion TV MAC. No se pierdan el siguiente material. Bueno, sobre las tendencias que se están presentando los diseñadores, nos están planteando propuestas sumamente, no desprolijas, sino frescas, nada muy marcado. Entonces los peinados son bastante motivadores, digamos muy juveniles, muy de una onda, por más que es un periodo de un otoño, pero un otoño muy fresco. Entonces esa sería la tendencia que estamos viendo hasta este momento de acuerdo a la colección y lo que nos marcan los diseñadores.